Música Muchas gracias Clarita y Emilio, bueno pues como todos los martes aquí tenemos a nuestro experto en tecnología el señor Delisley Sánchez que nos viene a hablar acerca de temas interesantísimos que ustedes nos envían a través de info arroba buenosdiaslatino.com preguntas que tienen mucho sentido que muchos de nosotros nos hacemos y estamos aprovechando la presencia de Delisley para saber como por ejemplo la primera que tenemos ahí para presentarles a continuación pero como siempre te damos las gracias a ti por estar con nosotros, buenos días, ¿qué tal? Buenos días Clarita, ¿todo bien? Oye pues prepárate porque tenemos aquí tres preguntas interesantísimas que el público nos ha enviado y la primera tiene mucho sentido como acabamos de decir, ¿cómo se debe limpiar, Denis, una computadora? Primeramente exteriormente e interiormente, que yo sé que la parte interior es la parte que es más importante pero bueno, cuéntanos Bueno, exteriormente tenemos que ver si vamos a limpiar una computadora de mesa o un laptop si vamos a limpiar un laptop, siempre lo digo, usar Windex El Windex es bueno El Windex es muy bueno para limpiar lo que es la pantalla nunca echarle el Windex directamente a la pantalla, siempre echarlo en un papel como un Bouncy o un paño de seda y limpiar la pantalla de forma uniforme, o sea, circular y podemos limpiar la pantalla de esa manera Ahora, los desktop, si tenemos un blower o un back clean abrimos esa computadora periódicamente, cada seis meses o un año y limpiamos por dentro de ese polvo porque ese polvo nos va creando una capa en nuestra placa madre o motherboard y crea un corte circuito Por dentro, o sea que hay que destornillarlo y meter el backup cleaner y extraer todo el polvo que tiene adentro La recomendación, siempre desconectarla completamente de la corriente y después hacer ese trabajo ¿Y el teclado? ¿Cómo se limpia el teclado? El teclado, lo que se puede hacer es, como te decía, un backup clean que extraiga todo ese churre que hay dentro todo ese polvo que hay dentro de las teclas o podemos usar un compresor muchos tenemos en las casas un compresor que usamos para echarle aire al carro o una bicicleta o sea, le damos con ese compresor arriba del teclado y todo ese polvo va a salir ¿Y venden incluso hasta unos aparatitos que son para eso? Exacto, podemos ir a Office Depot, Staples o Best Buy podemos comprar un limpiador de teclado pero finalmente eso es polvo, perdón, eso es aire comprimido lo mismo que tenemos en la casa con un compresor y nos ahorramos eso Ahora, la parte interior de la computadora cuando tenemos demasiadas cosas que nos están haciendo la computadora muy lenta o cosas que nos estorban, que tenemos que borrar simplemente la ponemos en ese delete y borramos ¿Cómo hacemos? Ok, la mayoría de las veces lo que hacemos es delete la computadora pero eso nunca se borra en la computadora eso siempre va para la papel de reciclaje pues si un día queremos restaurar o no nos dimos cuenta y eliminamos algo que no queríamos eliminar simplemente la damos restaurar y recuperamos nuevamente nuestra información Existen muchas maneras de borrar como control delete o chip delete que es para poder borrar seguramente pero no recomiendo eso a usuarios comunes ¿Por qué? Porque si no nos damos cuenta y borramos algo que no queríamos ya no lo podemos recuperar o tenemos que buscar programas o ir a algún centro especializado o cosas así Entonces, vamos a seguir borrando las cosas como lo hacíamos anteriormente clic derecho delete y cuando vayamos a borrar nuestra papel de reciclaje a limpiar ese container o sea, ese contenido vamos a mirar bien que estamos borrando lo que queremos borrar para evitar otras cosas a futuro Ahora, existen muchos programas que podemos usar para limpiar nuestra computadora como lo son los temporales cada clic que nosotros lo damos en nuestra computadora es un temporal o sea, es una historia que se quedó en nuestra computadora de cada evento que nosotros empezamos a hacer ya sea que fuimos al internet ya sea que abrimos una imagen ya sea que abrimos un video entonces va creando una historia de nuestro trabajo en esa computadora y va creando un temporal va por una carpeta que se llama temporal en la computadora y nos va creando archivos y archivos y archivos y eso nos va creando la computadora mucho más lenta un tip que te voy a dar muchas personas no saben cómo limpiar seguro la carpeta temporal con una simple combinación de comandos podemos hacerlo simplemente presionamos la tecla shift el signo de por ciento ok ponemos temp, T-E-M-P de nuevo por ciento y le damos enter toda la información que salga dentro de esa carpeta lo podemos borrar con la combinación de teclas seleccionamos todo primero repíteme eso otra vez a ver, shift el signo de por ciento apretamos shift porque en el teclado hay que dejarlo apretado en el teclado nosotros vemos la tecla 1, 2, 3, 4 pero eso tiene una combinación de símbolos que cuando presionamos shift estamos accediendo al símbolo o sea a la parte superior de esa tecla cogemos shift por ciento temp, T-E-M-P por ciento y le damos enter lo que aparezca en esa información o sea en ese container lo seleccionamos completo con control E o simplemente lo seleccionamos con el mouse y le damos shift delete eso va a borrar seguro y nos va a quitar créeme nos va a poner la computadora si antes estaba trabajando un 80% lo voy a probar cuando salga de ahí va a trabajar a un 30 o un 20% o sea que va a aumentar mucho la velocidad de tu computadora la mayoría de la computadora lo que sucede es eso e incluso muchos de los virus se quitan de esa manera no así pero muchos virus se alojan en la carpeta de temporal y esto ocurre entonces shift por ciento temp por ciento por ciento y digamos enter y después se borra todo lo que hay ahí pero ojo donde hacemos esto mucho cuidado tenemos que ir a inicio cuando leemos inicio estamos hablando de computadoras por lo general windows 7 podemos hacerlo en xp también pero por ejemplo donde más se ve esto en windows 7 damos ahí a la tecla inicio en inicio nos va a salir una barra de búsqueda abajo a la izquierda ajá ahí es donde ponemos ahí es donde buscamos nuestra información que ponemos ahí estos temporary files el chip el chip por ciento se escribe ahí ok entiendo bueno la segunda porque tenemos dos preguntas más no sé si vamos a tener tiempo para contestar las dos pero rápidamente recomendaciones para comprar computadoras de uso carlos lo primero que debemos tener presente cuando vamos a comprar una computadora de uso es de que fuente proviene si viene de algún centro especializado si viene de alguna tienda que ya se dedique a vender computadoras usadas o si viene simplemente de una persona que no conocemos y no está vendiendo una computadora la diferencia entre eso es que casi siempre las computadoras cuando vienen de una tienda que está revendiendo esa computadora casi siempre se limpia esa computadora no se deja ninguna información de ese dueño anterior para evitar conflictos de privacidad entonces además tenemos que tener presente siempre y preguntarle a nuestro vendedor que nos está tratando de vender un artículo que ha usado decirle que garantía tenemos con esta computadora que ventaja y que desventaja tenemos ¿por qué tú me estás vendiendo esta computadora que normalmente cuesta por poner tu número o mi me lo estás dejando en 300? ¿cuál es la diferencia de precio? ¿por qué? hacer preguntas que te lleven al sentido común y tomar la decisión correcta ¿es buena idea comprar una computadora de uso? sí, sí, sí siempre lo he dicho sí es muy buena idea porque no todos tenemos la posibilidad de comprar una computadora de mil dólares de 800 dólares ¿por qué? porque tenemos otras cosas que pagar y muchas veces existen personas que están haciendo simplemente una actualización de su computadora se alcanzaron de tener una computadora en este precio o en este rango con 4 kits de RAM 2 kits de RAM 8 o lo que sea ellos simplemente quieren algo más moderno más rápido que les guste la tecnología y simplemente esa computadora está buena no está mala y quieren por lo menos sacar algo para poder ponersele encima a la computadora que están comprando nueva bueno, finalmente la tercera pregunta que tenemos hay personas que les gustaría conectar sus televisores de tantas pulgadas X pulgadas a su computadora y usarlo como monitores ¿eso se puede hacer? sí, sí muy buena pregunta esa pregunta me la han hecho varias veces sí casi si todas las computadoras después de 2011 en adelante traen un puerto que se llama HDMI que es alta definición y casi todo para no ser absoluto los televisores Smart TV o televisores LCD o plasma vienen con esa interfaz esa comunicación que es HDMI alta definición si nuestra laptop o nuestro desktop tiene esa interfaz va a ser mucho mejor estamos viviendo en HDMI o sea alta definición en ese monitor pero casi todos los televisores actualmente también traen un conector que se llama VGA que es la conexión azul que vemos en la parte de atrás de nuestra computadora incluso los laptops siempre lo traen otra conexión azul y podemos usar dos televisores o dos monitores al mismo tiempo con nuestra laptop o nuestro desktop y podemos hacer dos cosas al mismo tiempo como ver mi laptop a mi televisor exacto y puedes seguir trabajando y puedes ver en el otro televisor una película vas viendo una película y en este monitor vas trabajando y vas adelantando vas haciendo dos cosas al mismo tiempo si se puede bueno pues oye me interesantísimo como siempre amigos saben que pueden enviarnos sus preguntas a info arroba buenos días latino punto com esperamos haber contestado sus inquietudes y ya saben que bueno cuál es el teléfono tuyo para más información 813-444-0110 813-444-0110 813-444-0110 como siempre muchas gracias Denny gracias a ti por esa información ya saben info arroba buenos días latino punto com para sus preguntas ahora vamonos a una pausa pero no se vaya porque al regresar les tenemos desde Orlando consejos prácticos a la hora de ir al taller con su vehículo y solo aquí en Buenos Días Latino así que no se vayan buenos días latino el show número uno todo ya va a empezar préndalo préndalo